Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy día les voy a mostrar como unir un braided loop a la línea Esto fue una solicitud de un forero en el foro www.pescandoconmosca.cl Y antes de empezar voy a comentarles un poquito de que se trata Bueno, los braided loops se utilizan para unir la línea al líder Si es que su línea no viene con un loop al final Últimamente todas las líneas te dan un loop Las líneas modernas, las que se compren ahora, vienen con un loop hecho Cuando lo no lo tienen, uno puede unir el líder a la línea con un nail knot Voy a poner un link ahí de como hacer un nail knot con el líder Lo otro es hacer un nail knot con un pedazo de monofilamento grueso Con un perfection loop en la punta Y básicamente lo que hace es reemplazar este loop o el loop que viene de la línea Para unir adecuadamente el líder a ella Los braided loops vienen, ojo, vienen de distintos tamaños Porque depende del grosor de la línea, el braided loop que voy a usar Fíjense bien si es que van a ir a comprar, un braided loop vale entre 7 y 10 dólares Viene en un paquete, normalmente viene en un paquete de 5 Como les comentaba, depende del grosor de la línea, el braided loop Porque mientras más gruesa la línea, necesito un braided loop más grueso para insertarlo Bueno, voy a hablar de las ventajas Las ventajas de un braided loop es que es fácil de instalar Es fácil de cambiar los líderes y hacer una conexión loop to loop Pero las desventajas son que es un poquito más grueso que un monofilamento Por lo que puede afectar la presentación Además al ser braided, tienden a hundirse Así que uno no los trata con algún tipo de flotante Y con el tiempo, y si se fijan, todos los braided loops vienen con un slip de plástico Que ven ahí, y ese slip de plástico al fijar el braided loop a la línea Genera que después de un tiempo, aquí al final, donde termina el plástico que afirma el braided loop La línea o el coating de la línea se empieza a romper Esas son las desventajas Pero las ventajas, como les mencionaba, es fácil de utilizar De todos los braided loops que hay en el mercado Hay de distintas marcas, Orbeez, Río, etc El mejor braided loop es hecho por Roman Moser Se llama Minicon y existe en tres tamaños El Trout, que es para líneas entre 3 y 7, que soporta 16 libras El Salmon, que soporta 34 libras Y el Salmon XL, que soporta 40 libras ¿Cómo se une o cómo se instala un braided loop a la línea? Primero, tienen que asegurarse de que el plástico El tubo de plástico para asegurar el braided loop a la línea Está incorporado Y de lo contrario, se pueden ayudar con un pedazo de típet aquí Para poder insertarlo dentro del braided loop Y lo que se hace es Si se fijan, acá atrás son tubulares Por lo tanto, lo que uno hace es Insertar la línea por el medio del braid Así Y lo que hay que hacer es Seguir insertándola Hasta que, si se fijan acá El braid tiene otro braid adentro Que es la vuelta del loop que se mete dentro del braid Para hacer este loop En el fondo del braid se mete La punta hacia adentro Uno puede hacer sus propios braided loops Compando este tipo de cuerda Y con una aguja Devolviendo por un lado Y generando el loop Entonces, lo que uno hace es Introducirlo Ya estoy llegando Hacia la parte interna del segundo braid Es importante que Lleguen hasta Más o menos la mitad ¿Por qué? Porque aquí se puede producir Hay un punto de Débil Porque de aquí en adelante No sé si se puede apreciar El braid es doble Y de aquí hacia atrás no Por lo tanto En esa posición No está bien instalado Hay que instalarlo hasta por lo menos por ahí O en el fondo El largo De la camisa plástica Si se fijan Más o menos de aquí Parte el segundo braid interno Ya me dio el largo suficiente Como para desplazar La camisa por encima Y finalmente Quedó instalado Hay que desplazar un poquito más La camisa hacia abajo Porque una vez Inceptada Es importante Echar algo de pegamento En Chile pueden encontrar Este pegamento Con una brochita Que pueden aplicar Si no tienen También puede ser la gotita Zapagab O cualquier pegamento Similar Idealmente Flexible Por eso Que siempre se recomienda Zapagab Que es parecido a la gotita Pero Tiene flexibilidad Yo no lo voy a hacer Porque Como comentaba Tiene muchas desventajas Yo en algún momento Usé esto Pero No me gusta mucho Así que No Y si se fijan Esto en realidad No es una línea Un pedazo Que estoy utilizando Solamente para demostración Si es que Tienen braided loop Y no tienen El sleeve De plástico Para asegurar Que no se salga Pueden aplicar Hacer un nail knot Aquí En vez de poner El braid O sea La camisa plástica Pueden Colocar Un nail knot Hacer un nail knot Aquí Cortando ambas partes Y queda el nudito Obviamente Le pueden aplicar También Super glue Ahora Si no tienen Material Monofilamento Para hacer el nudo Hay mucha gente También Que lo hace Con hilo Gatado De moscas Y mucha gente Utiliza el rojo O colores fuertes Para tener Un marcador Un detector De pique Que ayuda Cuando uno está Pescando con ninfa Con moscas secas Muy chicas Ese es el review Uno tiene mucha ciencia Como les digo No es mi método preferido Porque tiene Demasiados contras Versus las facilidades Obviamente Si uno está partiendo Claro Yo cuantos Es importante Que aquí Cada uno de nosotros Pruebe lo que le acomoda Que es lo que siempre He comentado en mis videos Todos somos distintos A lo mejor A ti que estás viendo Este video Esto te Resulta cómodo Útil Y las desventajas Para ti No son tales O Las ventajas Que te da Sobrepasar Las desventajas Lo importante Es que si tienen La idea Pueden probarlo Y definir Personalmente Si es que les gusta O no les gusta Y queda Bien La otra ventaja Que no mencioné Antes de terminar El video Es que el nudo Es que el nudo O lo que queda Aquí en la punta El tippet Pasa muy fácil Por las anillas De la caña Y eso se agradece Cuando estoy pescando Con líderes Muy largos Y cuando recojo Obviamente La línea pasa Las anillas Y estoy luchando Con un pez Que se quede De repente Enganchado En una anilla Es desagradable Y esta solución Tiene la ventaja De que Genera Algo Muy poco Intrusivo Que normalmente No se enganchan Las anillas Espero que Esto les haya servido Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo Con sus amigos Y nos veremos En un próximo capítulo